Pues bueno amigos, ¿qué tal? ¿Qué os parece si pasamos a la nota tecnológica? Tecnológica. Pues en este caso, mi querido Arnoldo, la nota tecnológica tiene totalmente todo que ver con la nota que acabas de decir. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Diablos! ¿Quién le hubiera imaginado? De hecho, sí fue sorpresa, ¿eh? Porque nunca nos ponemos de acuerdo. Sí, de hecho nos vemos. Cada quien le trae su nota. Bueno, la nota tecnológica dice, la NASA conquista Marte con energía nuclear. El rover Perseverance... Atómico, acá. Ahí sí aplica, güey. Se suministra de electricidad procedente de un generador MMRTG, por sus siglas en inglés. Por primera vez en la historia, la NASA ha sido capaz de amartizar o poner pie en Marte con un rover, una especie de medio de transporte robotizado con el que pretende traer a la Tierra suficientes pruebas para estudiar y analizar. Ah, mira, güey. Entonces, probablemente de ahí era el comentario que nos hacía este... Sí, este... Alfredo Ramírez. Alfredo Ramírez. Pero, la neta, ese dato sí no lo tengo. No sé, si van a regresar pruebas, no sé, ese dato no lo tengo, la neta. Sí, yo tampoco. Se me escapa ahorita. No voy a colgar esta la... Oye, hazte para atrás. Ya sé, güey. No vas a quitar el directo. Nos quita el stream a la chinga. Ven, ven, aquí. Ve, te va a ver un chicharrón. Ven. Vamos a sobornarte con chicharrón. Toma. Acá. Toma. Sale. Le vale madre. Toma, chicharrón, sí. No, dice que ella quiere estar aquí encima de la compu. A ver, hazte para allá. Hazte para allá, ándale. Este... ¿Dónde me quedé? Ah, pues sí. Dicho rover se denomina Perseverance, y cómo no, se trata de un medio de transporte eléctrico que necesita electricidad para funcionar. Pero Perseverance no utiliza un combustible cualquiera. El flujo confiable de electricidad para el rover proviene de un sistema de energía conocido como generador termoeléctrico de radioisótopos de emisiones múltiples, proporcionado a la NASA por el Departamento de Energía de Estados Unidos de Norteamérica. El sistema de energía del Perseverance funciona esencialmente como una batería nuclear. El MMRTG, por sus siglas en inglés nuevamente, convierte el calor de la desintegración radioactiva natural del plutonio-238 en un flujo constante de electricidad. El MMRTG no solo alimenta el rover. El exceso de calor mantiene las herramientas y los sistemas móviles a sus temperaturas de funcionamiento correctas. Mira qué inteligentes cabrones, güey. Aprovecha. Como la KF Console, güey. ¡Óndale! ¡No mames! Han de ser los mismos ingenieros, güey. Los mismos güeyes. Totalmente. El generador también carga dos baterías de iones de litio que se utilizan durante las operaciones diarias y cuando la demanda excede temporalmente los niveles habituales de producción eléctrica. La demanda de energía del Perseverance suele alcanzar los 900 vatios durante sus actividades científicas. El MMRTG ubicado en la popa del rover pesa alrededor de 45 kilogramos en total. Contiene 4.8 kilogramos de dióxido de plutonio como fuente de calor. O sea, que esa madre sí es pinche radioactiva. Sí, o sea, esa madre, si estás en contacto con esa madre, te mueres. Ah, pinches marcanos se van a emputar, güey. Si estos carlos no tienen puras pinches chingaderas. Se me hace que sí tiene que tener un escudo de plomo o algo así. De plomo, ¿verdad? Porque si no se chingan los instrumentos. Si no, no podría. Y altera probablemente las mediciones, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Las dos baterías pesan un total de 26.5 kilogramos y cada una tiene una capacidad de aproximadamente 43 amperios hora. El sistema de energía del Perseverance es idéntico al que el rover Curiosity ha estado usando con éxito desde su lanzamiento en 2011. Se espera que el MM-RTG funcione durante al menos 14 años. Güey, yo he quitado una de esas baterías para el control del electro. ¡Ay, cabrón! Me asustó, güey, a la verga, güey. Oye, deberíamos de comprar una batería de esas, güey, para hacer stream. Ah, mira. O sea, muy pinches chingones mandando chingaderas a Marte que duran un putero, güey. Después de un año así ya cayéndose en el ojo. Bienvenidos a Psycho. Era el único programa de... ¡Ay, güey! Se me cayó la lengua. No mames. ¡Ay, güey! Mucho más allá de... Ok, que dure... Funcione durante al menos 14 años. Mucho más allá de la misión principal del Perseverance, cuya duración será de al menos un año de Marte. O alrededor de dos años terrestres. No, pues es un putero, güey. Se anda súper excedido. Sí. Pues sí. La NASA ha utilizado generadores termoeléctricos de radioisótopos similares con... Similares. Con éxito durante cinco décadas. Incluso en las misiones Apolo a la Luna y las misiones Viking a Marte. También se han utilizado en naves espaciales que volaron a otros planetas exteriores y hasta Plutón. Como durante el Pioneer, Voyager, Ulysses, Galileo o las misiones Cassini y New Horizons. El rover Perseverance necesita operar de manera extremadamente eficiente para cumplir su misión principal. Un MMRTG permite que el rover funcione sin limitaciones asociadas con los paneles solares, como las variaciones de la luz solar en Marte y la acumulación de fino polvo marciano. De hecho, eso le pasó... ¿A cuál era, güey? No me acuerdo. Pero uno de ellos se quedó atorado y luego se le puso... Se le llenó de polvo los pinches paneles solares y valió madre a ella. Simón. Como cuando a tu calculadora Casio, güey, la olvidabas ahí. Ándale. Y ya no le daba la pinche luz, güey. Oye, de hecho, me acuerdo un chingo... Ajá. ...en la película esta... ...de El MMRTG. Tómalas la cheve, güey. Ay, me estoy ahogando, amigos. Tómalas la cheve, güey. Ah, te refieres al libro del marciano. Sí, de hecho, el libro de The Martian, que después lo hicieron... Película. Película con este güey... Con Matt Damon. En ese libro, de hecho, yo también leí el libro. Está muy chingón el libro porque es esa manera como de diario. Ajá. Y este... El vato ahí cuenta, güey, cómo... Se acuerda que un pinche rober de estos está ahí enterrado a la chingada. No me acuerdo cuál es. Se ve que es el Curiosity, güey. Pero se acuerda que un pinche rober está ahí enterrado, güey. Entonces, este... Va y saca el pinche generador para darle... Este... Power a su carrito, güey. Al carrito que trae. Sí, es cierto. Muy cierto. Y va y lo desentierra de donde está la chingada, güey. Y le saca el pinche núcleo. De poder, güey. El MDRT. Ajá. Sí, está muy chingón. Esa película... Lean el... El libro está muy chingón, güey. Si lo pueden leer. Si no, este... Vean la película para que la neta, este... Les den ganas. Pero el libro está súper chingón, la neta. Sí, la verdad es que si no han visto la película... Eh... Mi recomendación es lean el libro. Neta, no hay nada mejor. Ya, después si quieren, por puro gusto, vayan y vean la película, ¿verdad? Pero... Es que neta... Bueno, es que no sé por qué a mí me mamo un chingo más imaginarme todo, güey. Será porque a lo mejor tengo como... Y es que está súper detallado en el libro. O sea, te cuentan todo lo que hace el guato, güey. Porque te digo, o sea... Es como está escrito así el estilo de diario. Ajá. Te da todos los detalles. Y es día no sé qué chingados en Marte. Y luego te escribe todo lo que hace ese pinche día, güey. Está muy verga la narrativa de ese libro, güey. Sí, lean la verdad. La neta sí está muy chingón, güey. Sí, ahí es más. Consígalo en un PDF bucanero. No hay pedo. También, también puede ser. Sí, promocionando la piratería. Es cierto, amigos. Si pueden pagarlo, páguenlo. Este... Este cabrón se va a chingar los cables ahí porque se le cayó el chijarrón, güey. Mira. ¡No! ¡Salencía! Ahí está. Yo pensé que me iba a morder el dedo a la chingada, güey. Bueno, vamos a leer los superchats que quedaron pendientes. Va. Pues creo que no se había terminado, pero sí, ya la chingada. ¿Ya se había terminado o no se había terminado? No, creo que no. A ver, pues échale, güey. Eh... Las ventajas de la potencia de MMRTG le dan al Perseverance una mayor movilidad en una variedad de condiciones de iluminación en diferentes latitudes y ubicaciones de la superficie. Asimismo, proporciona a los ingenieros una valiosa flexibilidad para operar de manera móvil, por ejemplo, comunicaciones, movilidad o actividades científicas durante el día y la noche. En general, permite al equipo del Perseverance maximizar las capacidades operativas del rover y sus instrumentos científicos. Y al igual que las generaciones anteriores de este tipo de sistemas de energía, este está construido con varias capas de material protector diseñado para contener su combustible de dióxido de plutonio en unas condiciones extremas. El tipo de plutonio utilizado en este tipo de sistema de energía es diferente del material utilizado en armas y el sistema no puede explotar como una bomba. Uy, qué chiste, güey. Ya sé, güey. Qué chiste. De repente un día, pum. Nomás ves acá en MMRTG. ¿Qué pasó? No sé. Hiroshima en MMRTG. No mames, pues bueno, pues ahí está, amigos. O sea, ahí lo tienen, amigos. Baterías de plutonio. Baterías de plutonio. Está muy interesante, güey. De hecho, este, yo estoy convencido que lo que nos va a sacar de este pinche predicamento que tenemos de generación de energía es la fusión nuclear. Tenemos que darle a ese pedo, güey. Pero bueno. Vamos a estar ahí con tres ojos, güey. Este. No, pero la fusión nuclear no involucra ningún isotoporredactivo de chido, güey. Ah. Involucra pura agua. Es el inverso. Sí, sí. No, es la fisión. Es la fusión, güey. Tienes razón. Fusión. Es de... Este... Es de... Es de...